¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! ¡Hoy os traigo un huevo gigante de la película que han sacado de Pokémon! ¡Que se llama Detective Pikachu! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos a nuestro Pikachu con una lupa de detective! ¡Genial! Antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! En esta nueva película, los Pokémon llegan al mundo real. En este mundo, los humanos no pueden entender lo que dicen los Pokémon. Por eso Pikachu no se hace amigo de nadie. Sin embargo, un día encuentra a un muchacho que es capaz de entender lo que dice. El resto de humanos solo escuchan como Pikachu dice, ¡pica pica! Pero este se convierte en su amigo porque es capaz de hablar con él. Mirad, vamos a quitar sus mofletes. Por aquí también tenemos la lupa de Pikachu, porque en esta ocasión Pikachu es un detective. Pikachu, junto con su amigo, vivirá un montón de aventuras en la nueva película. Mirad, vamos a quitar todo el cuerpo de plastilina, en color amarillo. Me podéis ir escribiendo en los comentarios si ya habéis visto la película y si os ha gustado. ¡Vamos a quitar toda la capa! Y mirad, aquí tenemos la cola de Pikachu. Nos ha faltado poner con plastilina la parte oscura de la cola. ¿Lo veis? Aquí faltaría la parte oscura. Y ahora sí, amigos, hemos llegado a la última capa, en color azul. ¡Vaya amigos! Tenemos muchas sorpresas en este huevo. Y por aquí estoy viendo algo de Pokémon. Parece que nos ha salido una caja misteriosa de Pokémon. Nos viene en color blanco y rojo. Y aquí tenemos una Pokéball. O una Pokébola, como vosotros lo llaméis. A ver, mirad, por aquí también tenemos la cola de Pikachu. Y estoy deseando abrirlo para ver lo que contiene. Una, dos y tres. ¡Vaya amigos, mirad! Nos aparecen las insignias de los gimnasios Pokémon. Cada uno con su símbolo. Me podéis escribir en los comentarios si sabéis a qué corresponde cada una de ellas. En realidad son pines. Para poder decorar. A ver si le damos la vuelta. Podemos quitarlos, mirad. Así podemos ponerlos en la ropa, en las mochilas. Y ser unos auténticos entrenadores Pokémon. ¡Me encanta! La que más me gusta es esta de aquí. Con un montón de colores. Vamos a dejar por aquí la cajita y continuamos con otra sorpresa. Tenemos un sobre sorpresa de Super Thin Serie 3. Hay más de 90 para coleccionar. Y dentro nos viene un Super Thin. A ver si nos sale el ultra raro. ¡Ups! ¡Nos ha salido una mazorca! ¡Se trata de un superhéroe! Lo sabemos porque tiene los ojos en color blanco. Me gusta que tenga todos los detalles de su piel. Y también podemos ver una capa de color verde. Mirad qué chulo. Esos villanos jamás conseguirán vencernos. ¡Siguiente sorpresita! ¡Nos ha salido una bolsita de Animal Balls! ¡Se trata de una pelota antiestrés con juguetitos dentro! A ver, a ver... ¡Uala amigos! ¡Está súper blandita! Mirad, por aquí podemos ver los animales. Estoy viendo una langosta, un cangrejo... ¡Y creo que también hay una lagartija! La pelotita es en color verde y dentro está completamente lleno de agua. ¡Eso hace que sea muy relajante! Amigos, también me podéis ir escribiendo en los comentarios cuál es vuestro Pokémon favorito. ¡A mí me encanta Squirtle! ¿Qué os parece si ahora destapamos esta Pokébola? ¡Me encanta! ¡Además parece tamaño real! También me gusta mucho porque es en color azul con dos líneas rojas. ¡Ups! ¡Parece que tiene algo dentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Una, dos y tres! ¡Uala! ¡Tenemos otra Pokéball! ¡En esta ocasión mucho más pequeña! ¡Y parece que también tiene algo dentro! ¿Qué pensáis que tiene? ¿Un Pokémon o una Pokéball más pequeñita? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Estoy viendo un Pokémon! Miraros, lo pongo más cerquita para que podáis verlo mejor. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué Pokémon se trata. Parece que es una especie de tortuga, pero no lo sé. Me podéis ir escribiendo en los comentarios si alguno de vosotros sabe cómo se llama este Pokémon. Así entre todos podremos adivinarlo. ¡Siguiente sorpresita! ¡Nos ha salido una divertida caja de Mojipop History! Nos vienen dos Mojipop diferentes y también un escenario para poder recrear una situación. ¡Veamos cuál nos sale! ¡A ver, a ver! ¡Aquí tenemos las bolsitas con los Mojipop! ¡Y por aquí tenemos el escenario! ¡Fijaros! ¡Parece que nos ha salido que están en una fiesta! ¡Por aquí veo mucho confeti, un piano y también algunos regalos! ¡Veamos cuáles nos han salido! ¡Ups! ¡Nos ha salido un Mojipop del hogar! ¡Se trata de un sillón y parece que está muy mareado! ¡Uala, qué bonito con una estrella detrás! ¡Y lo mejor de estos muñecos es que podemos cambiarle su emoción! ¡Ahora lo ponemos contento y guiñándonos el ojo! ¡Veamos quién es su acompañante! ¡A ver, a ver! ¡Pero qué es esto! ¡Parece que nos ha salido una lámpara de noche! ¡Y al parecer está muy enfadado! ¡No es justo! ¡Todavía no quiero irme a la cama a dormir! ¡Quiero ir a la fiesta de cumpleaños! ¡Y ahora vamos a poner a nuestros amiguitos en la fiesta! ¡Van a pasárselo en grande! ¡Y por aquí viene lámpara de noche! ¡Está muy contenta porque al final ha podido venir! ¡Veamos ahora la guía de coleccionista! ¡Nos dice que hay más de 90 para coleccionar! ¡Y son de la serie 1! ¡Por aquí nos vienen divididos en categorías! ¡Son mascotas, cosas del hogar, naturaleza, viajes... ¡Un montón de cosas! ¡Y mirad, por aquí tenemos los ultra raros! ¡Son todos los que tienen un montón de brillo en su cuerpo! ¡Súper bonitos! ¡Y en la parte de atrás nos aparecen las historias que podemos completar! ¡A nosotros nos ha salido la fiesta de cumpleaños que la tenemos aquí! ¡Me encanta! ¡Son muy divertidos! ¡Y ahora sí, amigos! ¡Nos queda la última sorpresa! ¡Se trata de un maletín de Soft Team, el mito Slime 2! ¡En esta nueva edición podemos dejar volar nuestra imaginación y crear un montón de cosas nuevas! ¡Nos dice que tenemos nuevas herramientas y también nuevas decoraciones! ¡Tachán! ¡Aquí tenemos la decoración! ¡Nos han salido bolitas de colores! ¡También tenemos las herramientas para poder moldear! ¡Y a ver lo que nos dice la tarjeta! ¡Amigos! ¡Aquí os muestro algunos ejemplos de trabajos que se pueden realizar con Soft Team, el mito Slime! ¡A ver! ¡Nos pone algunos ejemplos! ¡Mirad! ¡Podemos mezclar las pastas, crear piruletas, incluso poder cortar y hacer formas! ¡Aquí tenemos un pastelito! ¡Súper chulo! ¡Vamos a ver los colores que nos han salido! ¡El naranja y el azul! ¡Hora de destaparlos! ¡También tiene fragancia! ¡Es como si fuera pasta moldeable! ¡Pero está súper, súper suave! ¡Ups! ¡Y además muy esponjoso! ¡A ver! ¡Este huele a naranja! ¡Mezclamos, mezclamos y mezclamos! ¡Amigos! ¡Me temo que esto más que un pastelito parece una caca! ¡Una caca verde! Vamos a ponerle la decoración para ver si lo arreglamos ¡Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! ¡Recordad amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita! Y si os ha gustado este vídeo me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba Y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y también a Lady Juguetes, mi segundo canal, para no perderos ningún vídeo ¡Muchísimas gracias por ver todos los vídeos que hago amigos! ¡Estoy muy agradecida! ¡Os mando un besito enorme! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo!